La relación exterior, la cancillería, la relación con el resto de los países, para un país como Chile es extraordinariamente importante. Chile es un país pequeño, un país que está totalmente abierto al exterior, es un país que está alejado de los grandes centros mundiales y por lo tanto no tenemos otra manera de conectarnos que a través de nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones a través del resto de los ministerios, todo lo que tiene que ver con un concepto amplio de lo que es hoy día la diplomacia. Y por lo tanto Chile tiene que tener una diplomacia y una cancillería que esté a tolo con lo que hoy día está sucediendo en el mundo. El mundo hoy día es un mundo multipolar, es un mundo en el cual tenemos mucha relación con países que hace algunos años atrás no la teníamos, como es el Asia, ya ha crecido enormemente, hoy día nuestro principal socio comercial es la China, todos los días esto está cambiando y por lo tanto tenemos que tener una cancillería en primer lugar más flexible, tenemos que podernos mover y tampear de un lugar a otro. En segundo lugar que trabaje en mucho más coordinación con el resto de los ministerios, todos los pueblos hoy día tienen una gran actividad internacional, lo mismo que los parlamentarios, las fuerzas armadas, en fin, todas las grandes instituciones nacionales tienen gran actividad afuera, tenemos que ser un gran mecanismo de coordinación. Y finalmente tenemos que tener talento, tenemos que tener gente muy bien preparada, muy bien incentivada, que nos represente bien, que defienda bien nuestros intereses, intereses que van mucho más allá que los intereses quimítrofes, tienen que ver con nuestro interés comercial, con nuestras inversiones, con nuestra cultura, con obtener recursos importantes para nuestro desarrollo, con hacer presentes nuestras opiniones políticas en el mundo y en los organismos multilaterales. Así que queremos hacer de la Cancillería un gran instrumento para el desarrollo de Chile, una entidad que nos logre representar en el mundo de la mejor forma, que represente a nuestro país y que traiga los mejores beneficios para poder lograr en Chile los objetivos que el país tiene. Desarrollarse, acabar con la pobreza, terminar con las desigualdades. La Cancillería puede ser un gran instrumento y un gran arma para eso. Yo pienso que los medios digitales es una manera, en primer lugar, de comunicarse con la gente. Nosotros lo estamos usando para que la gente se informe, para que la gente se atienda a distancia, no obligar a la gente, por ejemplo, en materias consulares, por ejemplo, a tener que venir a nuestras oficinas, sino que poder solicitarles todos sus trámites a distancia, facilitarle a la gente su vida, que es nuestra función. Los organismos del Estado y también la Cancillería están al servicio de las personas. Y todo lo que significa facilitarles la vida de ellos es un avance, si es que lo podamos lograr. Adicionalmente a eso, aparte de informar y de darle servicio, queremos también que la gente participe. Yo creo que el mundo hoy día ha cambiado. Ya no es el gobierno el que hace todo, la ciudadanía quiere participar, quiere estar ahí, quiere decir sus ideas. Entonces hemos creado también sistemas interactivos en los cuales la gente va a poder dar su opinión sobre los distintos temas, discutir, conocer la opinión que tiene la Cancillería, conocer la opinión que tienen personas informadas, pero también dar la opinión del ciudadano común y corriente que está viendo y que a veces tiene una opinión mucho más sensata que cualquier experto. que podamos intercambiar esas opiniones, a su vez nosotros conocerlas, de manera tal de poder incorporar esas buenas ideas. Yo creo que hoy día la gente prefiere ese sistema más plano, más accesible, más cercano, más humano también. En que todos tenemos una opinión valiosa que podemos compartir, que podemos aportar y donde nadie sobra. ¡Suscríbete!